La verdad que estoy muy emocionado porque es impresionante la movida que hicieron entre las escuelas como para que esto se lleve a cabo. Y realmente, bueno, 200 años, realmente el Bicentenario es un momento muy significativo para el país, ¿no? Así que me parece bárbara esta iniciativa. Y la verdad que hay que felicitar a todas las docentes que trabajaron, a la inspectora, para que esto se lleve a cabo. Ustedes ven la cantidad de gente que hay, los chicos, todas las fuerzas vivas de la costa. Así que realmente muy contento. Un día hermoso nos tocó también. Y bueno, de alguna manera, estos 200 años de nuestra independencia, reforzar justamente el desafío de poder hacer y cambiar la realidad de nuestra historia, ¿no? Porque de alguna manera y alguna hemos terminado con una instancia del país y viene otra instancia. Y yo creo que es el momento del cambio, ¿no? Y salvando las distancias, empezar... Antes dependíamos de España. Bueno, ahora depende de nosotros el cambio justamente del país que queremos y de empezar a mejorar el futuro de estos chicos, ¿no? Y de todos. Lograr una mejor calidad de vida para todos, que nos las merecemos. Y las capacidades humanas, naturales, las tenemos. Las tiene el Partido de Mar Chiquita, las tiene la provincia y las tiene el país. Así que de eso se trata, de cambiar la historia también hoy, ¿no? Intendente, es muy importante para nosotros tenerlo aquí en la costa. Si bien no es el acto oficial que será, en General Pirán y Coronel Vidal también seguramente habrá. Sí, exactamente. Mañana empezamos con la vigilia en General Pirán en el Club América. A partir de las 19 horas, así que allí estaremos festejando también estos 200 años, este bicentenario. Y al otro día, bueno, el desfile tradicionalista, cívico-tradicionalista, que empieza con un tedeun en la catedral o en la iglesia de General Pirán, a las 10 de la mañana y a las 11, el desfile cívico-tradicional en las calles de General Pirán. Leticia, contanos acerca de cómo vivís este momento, acompañado, por supuesto, del Intendente. Mirá, con mucha felicidad, porque más allá del bicentenario y de las cuestiones, digamos, de la historia y demás, creo que en un momento en que la sociedad tiene tan poca participación en casi todo, el hecho de ver que los chicos tienen trajes maravillosos y que los papás han trabajado tanto y realmente se han comprometido con la actividad y están presentes y que además el clima nos ha ayudado con un sol alucinante, creo que no, no hay palabras, no hay palabras. Estamos encantados, por supuesto, de tanta convocatoria, de tener a Carlos acá y de estar disfrutándolo. Y nada, recién pensaba, miraba a toda la gente y digo, bueno, se viene otra en agosto, que es el día de Santa Clara. Entonces, bueno, ojalá que, aun cuando hoy es maravillosa la convocatoria, ojalá que la supermultipliquemos para el día de Santa Clara. Es muy grato que la comunidad empiece a participar codo a codo con todo, ¿no? Porque es entre todos, no hay otra manera. Se ve reflejado el trabajo en conjunto y seguramente, señor, usted también va a estar presente el día de Santa Clara. Esto es como un inicio, como dice Leticia, un reflejo de lo que será ese día también que es tan importante como ciudadanos para nosotros. Sí, bueno, de alguna manera esta idea de cambio hace de que la gente se anime y empiece a participar, que es fundamental. Y por eso es que aparecen iniciativas, ideas, y bueno, y nosotros como justamente tratamos de capitalizar y acompañar toda esa iniciativa y ese esfuerzo que la comunidad tiene, y saben que el municipio está para apoyar, para acompañar, y es un municipio amigo, no enemigo. Así que a partir de eso estamos construyendo, creo yo, una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, y una misma cosa, diría. Y bueno, esta idea de consenso, de diálogo, de escucharnos y de estar cerca de lo que la gente plantea es el objetivo de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por estar siempre presentes y permitir que la gente del interior también conozca la costa que es tan linda. Y de la misma manera es un planteo que estamos haciendo para que la costa conezca en nuestro interior. Así que la integración del partido de Mar Chiquita es un objetivo claro de nuestro partido.